y hola amigos y amigas mucho orejos y mucherejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno gente estamos aquí en drivers homes online simulator ya me escucho como todo un gringo bueno entonces pues vamos aquí con unos compas que me encontré aquí en la sala yo entonces pues venían en convoy entonces yo me brillé cuando escuché que venían para acá cuando yo iba antes me abrí y esperé y los esperé y ya pues me adelantaron ya empecé a seguir bueno entonces estamos entonces aquí en drivers online simulator y ahí no en que nos han dado nuevas noticias nuevas y buenas noticias esto ha publicado dynamic games y es que va a ser el nuevo menú de en el apartado de salas así que podemos buscar ahora sí una sala de un amigo bueno el primer día que salió era muy difícil encontrar amigos el segundo día con la segunda actualización era un poquito más fácil y ahora pues va a ser ahora sí fácil o más más probable encontrarlas a la correcta así que aunque seas encontrarlas a la correcta listo y bueno los que quieran pausa de envidió para que dan las imágenes bien igualmente eres yo se las voy a dejar en la pestaña de comunidad bueno entonces puso esta imagen y no dije y bueno diciendo que estaban testeando bueno están diciendo pues esta nueva opción que iba a salir en la próxima actualización entonces que ya están testeando están que avanzado ya van muy avanzados con el testeo de esta nueva opción que es buscar salas para poder jugar con los amigos más fácil más prudentemente porque el primer día que salió pues ya saben qué fue lo que pasó bueno aquí está la misma imagen no más que en español un poquito para que me pongan cuidado por si nada ni por si no entiende muy bien en portugués por ahí se entiende bien en portugués pero ahí está en español por si algo entonces eso fue entre eso bueno nos dio a conocer hoy estas opciones que iban a salir la nueva utilización bueno entonces palabra de aquí a la derecha aquí en la en la roja dice pone entrar una sala al azar y en la verde para encontrar una sala entonces entrar en sala aleatorio entrar en sala aleatoria es que usted le acríe ahí y le eche en la sala más cercana a la más recién creada y así sucesivamente bueno aquí en el menú de abajo sale actualizar jugadores en línea y pues ya los pongo así ya partico y así ya pedacitos por por si alguno pues quiere leer y no entiende muy bien pues entonces a que eso es bueno en españa también y sin entonces pues va a salir esta nueva opción genial y se va para que aunque en dynamic games es que está escuchando a sus jugadores también sea de donde sean entonces para que dan como le andan trabajando de rápido para mejorar nuestras experiencias y perspectivas del juego así que gente ahora sí ahora sí 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 en esos momentos ya era ya era como es ya era posible ahora en la próxima de la actuación va a ser fácil y va a ser verdaderamente ahora sí en realidad fácil para jugar con amigos y no va a ser casi que imposible como lo era antes no bueno para que íbamos un poquito la que antes yo me metí para aquí porque íbamos un poquito la que ahorita vamos a la de 7 mitad ver si habría más opciones quien sabe para una otra sala saber si eso ayudaría a la que darse o menos la que no sé bueno entonces entonces esta nueva opción que van a agregar de buscar amigos pues sería así ponemos la que dice entrar en una sala aleatoria entonces si uno le daría ahí en la opción roja entonces uno entraría en la sala aleatoria y acá abajo y bueno dijiste aquí para encontrar una sala en específico algo bueno para entrar en un servidor bueno entonces aquí uno dijita pues aquí en el espacio blanco pues uno escribiría el nombre de la sala o el código de la sala dice nombre o servidor entonces uno pondría el nombre de servidor ahí y ya le daría en el botón verde de buscar sala y listo ella en realidad a las salas con sus amigos así de fácil sería ahora más ahora en la próxima actualización y pues bueno pues los que se preguntan sobre la opción roja de entrar en un en una sala aleatoria en el botón rojo sería como por ejemplo yo creo una sala para que sea una que se le da larga la gana cierto bueno yo creo una sala pública para que es una quien quiera y ya los que quieran puede darle a unirse una sala aleatoria y se irían uniendo como a la sala que ya está como más nueva creada cierto como a la sala pues en la que están entrando más jugadores juntos pues para 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 así pues no entre uno ya cuando uno llegó y el otro entra ya cuando el otro va a salir el otro entra ya cuando el otro hizo el recorrido no sino como cuando apenas la sala está comenzando entonces ahí entrar a una sala al azar de entrar ya una vez de tanto a cualquiera de las salas que estuvieran apenas creándose y la gente entrando hasta que llegara a su límite bueno eso eso sería como la opción de salas al azar y así sucesivamente así que pues espero pues que eso y las alas al azar pues laigan entendió un poco más es como así como los multijugadores de otros juegos por ejemplo de por ejemplo el usa el usa devolución ese trozo método usa devolución por ejemplo por ejemplo el euro truck también doble es por ejemplo que hay salas en las que uno se une al azar y lo ingresa a la sala que está más nueva creada y que los jugadores están entrando así en masa por así decirlo cierto para uno no dice sólo para que comiencen todos juntos sería como un resumen de salga al azar o también usted verá en qué sala escoge y se une también al azar esa también es otra idea así que pues lo principal de esta opción es buscar una sala y así puede jugar más fácil con amigos entonces ya saben ellos dijeron cuando potenciaron esa imagen dijeron que que como es que ya hayan testeado esta nueva opción que la están testeando para sacarla y en la próxima actualización bueno y ahora agua y pues madre severo la es el camino a mí aquí bueno ahora ya que salió con este el acerto ahora pues no sé si para mejorar es la no sé si sirva o no pero ustedes que piensan si dynamic games y pusiera así como un servidor para para que desde pc también se que se puedan crear salas bueno no jugarlas pero si crearlas y ya que uno entre con el móvil y la juegue no también pues no sé si funcione porque aquí en el juego el lag del juego no es el juego que es nuestro utilizado el juego está bien y optimizado el lag de juego es por pin de internet en las salas entonces entre más jugadores como que más pin y más lag entonces yo y yo entonces yo me pregunto bueno esto será porque pues como el juego es móvil cierto entonces todo mundo crea sus salas desde su teléfono o si crean uno una sala desde un computador pasará lo mismo habrá ese pin o ese pin bajará y será jugable la sala con 12 jugadores o incluso más jugadores pues quién sabe no sé pero sería buena idea saber eso por ejemplo por ejemplo que porque el internet pues en computadores dicen que es más estable cierto se sabe que es más estable al internet wifi de un celular entonces un computador que está conectado internet directamente al router y digamos que algún sistema por ejemplo voy a poner otro ejemplo otro juego disculpen por ejemplo en el juego de gran turismo el turismo que tenían un ejecutable para uno ejecutarlo en el computador instalarlo en el computador y desde ahí uno puede crear servidores que incluso puedan entrar una o dos personas más y bueno la vaina es eso será que para a dinámica en estos y si este juego de de driver homes online simulator esta opción de crear un servidor desde pc funcionaría con la jugabilidad estable en el juego porque si es así ya varios estamos estamos están volviendo a jugar ya juego en pc al principio no porque pues no se podía y los y como si se podía pues no sabíamos mucho pero sí pero más de uno le juega en pc por ejemplo cuando llegue directo y bueno yo puedo crear un servidor jugar desde pc y crearía un servidor como desde pc que fuera más jugable pero pues no se sabe qué tal es esta opción vean aquí estamos con el george cole jajaja que que no se mueve para fama fama señores no se mueve george bueno los visitos que en esta buce esta buce tica con esta van con esta minivan son así no era cuántos viajes escoge pero en un solo en una sola ruta uno puede hacer una ruta directa o una ruta con varias paradas de entrega de entrega de objetos pues excelente bueno entonces sí porque porque estaría bueno estaría bueno entonces opción de que uno si es más estable juego pues si la sala sería más estable y no sería con la entonces sería muy bueno pues sería excelente esa opción de que es uno pueda crear servidores en el juego desde el computador para que y así la sala sea más estable y jugable para cuando el ente también esté haciendo eventos grandes o esté en directo etcétera estaría genial ya sea no sé ya sea un servidor que se instaló directamente en el computador y que sólo sea para crear salas cierto que se los apacar a las salas y especiar a los jugadores o así suencialmente y entonces bueno y entonces por el momento por el momento como pues no sabemos al 100% si esta opción que yo les digo sea funcional porque si era genial que la agreguen si es funcional entonces pues bueno vamos a ver yo cuando esté en directo voy a estar creando salas desde el emulador voy a crear desde el emulador y voy a estar creando las salas desde el emulador cierto y ahí miramos a ver qué tal nos va según la gente que entremos en la sala ahí miramos qué tal nos va en salas claves de emulador así es más si si el de la sala es por la estabilidad de internet de quien crea la sala o es por estabilidad ya de que hay mucha gente porque puede ser que haya mucha gente y entonces le pide más más estabilidad de internet a la persona que creó la sala puede ser eso pero pues ahí vamos viendo ahí vamos viendo si es por eso porque si es por eso pues una gran solución también podría ser eso luego lo de clases a la superinterme o ahí miramos ahí vamos ahí miramos ahí miramos ahí miramos como hacemos hoy o crear las salas o alguien que cree las salas desde el emulador y así sucesivamente pues diríamos que sería una una sala que sería jugable más sin tanto la así que bueno amigos y amigas pues aquí le finalizamos es sentidos que que nos esperan en la gas ve que las que nos uniramos dos en la gas pero se fuera así que bueno gente nos vemos en lo próximo hasta la próxima y que sea muy bien recuerden tengan todos un gran gran saludo y les deseo al amor como siempre se los dejaré bye bye y que sea muy promovible bien si pilla eso pasa con la gente cuando no se le encuentran las áreas del juego jajaja mentiras así que próximamente directo de hecho y base si próximamente ya hay directo y pues y esperemos esta nueva opción de buscar salas para hogar más fácil con amigos